Buenas noches, el premio Alma de tu Mundo reconoce a los artistas que utilizan su fama y talento para ayudar y apoyar a nuestra comunidad latina. Y esta noche reconocemos a una mujer que lucha por asegurar el futuro mejor para las familias hispanas. Una mujer hermosa, inteligente y sobre todo generosa. Eva es bien conocida tanto en la pantalla chica con el éxito Desperate Housewives como fuera de la pantalla a través de sus esfuerzos altruistas. Campeona de varias organizaciones benéficas que ayudan a crear conciencia de los problemas que enfrentan las comunidades latinas. Eva es cofundadora de la organización Eva's Heroes, dedicada a enriquecer la vida de las personas con problemas de desarrollo. También es portavoz de Padres contra el Cáncer, organización que se dedica a mejorar la calidad de vida de niños latinos con cáncer y sus familias. Comprometida con los latinos a través de diferentes causas, en el 2010 Eva estableció la fundación Eva Longoria para ayudar a las mujeres a construir un futuro mejor para ellas y sus familias por medio de la educación y del espíritu empresarial. Longoria recientemente recibió una maestría en estudios chicanos y ciencias políticas de la Universidad Estatal de California en Northridge. Por canalizar sus esfuerzos en favor de nuestro pueblo y de su igualdad en la sociedad, Premios Tu Mundo reconoce la labor altruista de la activista y filántropa Eva Longoria. Es un gran honor para Telemundo y el Consejo Nacional de la Raza entregarle el premio Alma de Tu Mundo a... A Eva Longoria. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Especial gracias a Janet Murguía, National Council de la Raza, por este premio. El trabajo que hace NCLR es instrumental para nuestro país, ya que defendiendo los derechos de los latinos, se están defendiendo los derechos de todos. Y así podemos avanzar todos juntos. Me siento muy honrada de estar aquí porque nací en Estados Unidos, pero soy mexicana de corazón. Y actuar es mi profesión, pero ayudar a nuestra comunidad latina es mi pasión y la misión de mi vida. Y he creado la Fundación Eva Longoria para apoyar nuestra comunidad latina, la cual, como todos sabemos, tiene mucho poder, mucha influencia y un potencial sin límites. Y yo quiero compartir este premio con mis padres. Gracias, Elan Enrique. Gracias de todo corazón. A continuación,